¿Qué es la que hay? Corío de Ponce y áreas limítrofes. Ya mañana es 10 de octubre y eso solamente significa una cosa. Y eso es que mañana es la última función de dándolo todo mi especial de stand-up comedy en el teatro La Perla en Ponce. Y quiero recordarles tres cosas. La primera, lleguen a tiempo. El show es a las 8 de la noche. No hay nada que ver con hora aborico. Hace una jibarería. 8 de la noche sean puntuales. Número dos, no pantalones cortos. Esto lo aplica tanto a los hombres como a las mujeres. No pantalones cortos. Y número tres, en ese teatro tengo entendido que hace frito. Así que lleven jacket, pasenla cabrón. Gracias por el apoyo. ¡Suave gorillo!